¿Qué es la ciudad de Kuala Lumpur? Muy famoso, que se llama Batu Caves, donde hay monos y hay una gruta especial y una escultura grandísima de un dios hindú. Pues iba, pues bueno, ya medio me la jugué para poder ir a comprar el tiquete del tren que me llevaba hasta ahí, que era muy barato, por cierto. Y cuando ya compré el tiquete, pues vi que, bueno, ya me fui a la estación y me ubiqué ya en la estación. Y me senté ahí en una zona, pero como yo no hablo inglés, no hablo absolutamente nada, me senté en una zona ahí que... Pero al rato veo que está todo como enmarcado así, con una cinta rosa. Y ya después veo y ya un poquito que decía ahí, entendí que esa zona era solo de mujeres. Y dije, mi hijo, como nadie me dijo nada, tampoco ninguna mujer me reclamó nada. Y entonces vi que como era una zona de mujeres, me salí de ahí. Y después ya cuando me monté en el tren me di cuenta que habían vagones solo para mujeres. Y que yo estaba en uno de esos. Que, por cierto, estaban pintados de rosado. Me salí del vagón hacia otro lado, pero no sé a qué, pase algo, no sé a qué. No sé a qué, qué bueno, que no sé si Tailandia está en... Malasia está en ese punto, pero mejor me voy y no sé a qué haya un roce aquí. Que un movimiento al vagón le roce los pechos a alguna chica y haya una denuncia. Y yo vería ahora como muy de buen tono, como está la situación en España, Suecia. Y como viene la situación para Argentina y para Costa Rica. Vería muy bien que hubiera buses, buses solo para hombres. Así no hay ningún problema. Y si hay un roce, nos damos de avergazos ahí. Y encima hay otro. Pero no hay denuncias. No hay una denuncia porque es que me rozó, pasó y me rozó el culo. Y viene una denuncia. Y lo peor, que toda denuncia es aceptada como verdadera. A la mujer se le cree sí o sí. Y que el protocolo policial en Costa Rica también es creer lo que diga cualquier mantis. No, no, no. Yo quiero buses solo para hombres. Porque bueno, no porque no me gusten las mujeres. Me gustan las mujeres. Quiero buses solo para hombres porque quiero preservar mi libertad. Quiero andar tranquilo. No quiero estar gastando mi dinero en una denuncia. Porque una, como dicen en España, como a una de esas locas se le fue la olla. Y como decimos aquí en Costa Rica se le metió el agua. A quien, que como no soy un macho alfa, como no soy uno de los 20% guapote. Entonces claro, este hombre está bien para desahogar la neurosis que puede padecer una mantis. Y entonces se le ocurre que como aquella loca en Estados Unidos que un niño le rozó con el salveque. Un niño de nueve años. Dios mío, un niño de nueve años. Le rozó con el salveque el culo. Y la mujer estaba llamando a la policía. Y la policía vino y todo el asunto. Esto es hecho real que me compartieron. Eso está pasando. No es posible. O sea, no es posible. Estas cosas o cambian o tenemos que cambiar nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cambiando. Y está para bien. Yo creo que eso está muy bueno. Cambiar. Cambiar para trascender. Para salir de lo prosaico. De lo burdo. Que es lo carnal. Que es el sexo. Salir de ahí. Salir de ese manjinismo. De esa manipulación. Y ser libres. Y después de ser libres. Empezar a buscar. El camino hacia la iluminación. Porque debe haber algo más. Que toda esta carnalidad. Y toda esta mundanalidad. Debe haber algo más. Que yo no la he alcanzado. Pero quiero llegar ahí. Quiero llegar a ese punto. Por lo tanto. Y queremos ahora. Buses solo para hombres. Buses solo para mujeres. Banca solo para mujeres. Y bancas solo para hombres. Parques solo para mujeres. Y parques solo para hombres. Restaurantes solo para mujeres. Y restaurantes solo para hombres. Y así. Como los baños. Como los servicios públicos. Servicios solo para mujeres. Servicios solo para hombres. Que no. Yo no quiero esta polarización. Ni esta separación. Pero es que tampoco quiero que me denuncien. Ponle un montón. ¡Hasta varya! Un saludo. Vamos a ver. CC por Antarctica Films Argentina